Según el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, indica que la temporada de lluvia en el municipio de Ocaña iniciará este mes de marzo y que posiblemente se extenderá hasta el mes de mayo. Según reporte del IDEAM, pues ya Ocaña entra a temporada de lluvia en el día de hoy, también por deslizamientos de tierra y lo que tiene que ver con gran cobertura de lluvias en el municipio. La recomendación fundamental de la ciudadanía es no arrojar basuras a las fuentes cídricas, no obstaculizar los drenajes o canales de desagües para evitar así inundaciones, tampoco el de hacer movimientos de tierras en zonas inestables o en zonas de alto riesgo, para que la tranquilidad pues como se lleva hasta el momento en el municipio continúe. Recordar a toda la comunidad la activación de todas las oficinas de gestión de riesgo y sus dependencias para poder articularse y trabajar en el bien y por el bienestar de la comunidad de Ocañera. La oficina de gestión del riesgo con demás entidades en reuniones realizadas en varios sectores ha capacitado a la comunidad sobre cómo prevenir una emergencia en esta temporada. Sí, ya estamos trabajando con piezas de infraestructura, lo que es la unidad técnica ambiental, Corpo Honor, en lo que tiene que ver con los puntos de posibles desbordamientos de los cauces de los ríos, ya estamos analizando para hacer los respectivos procesos en esta zona, como también estamos llegando a los diferentes barrios del municipio, capacitando al personal y a todos sus habitantes en lo que tiene que ver con posibles desastres o emergencias y cómo deben actuar ellos como primer respondiente, mientras que llega la ayuda en este caso de la oficina de gestión de riesgo y de los organismos de socorro y demás entidades. De igual forma, el funcionario aseguró que ya tienen identificados varios puntos donde se presentan acontecimientos para hacer monitoreos constantes. Sí, ya tenemos algunos puntos que nos dejó la temporada de invierno anterior, ya tenemos unos puntos identificados, también donde ya hemos llegado a Vía Carolina, por ejemplo, ya se capacitó a la comunidad, el barrio Betania también se capacitó a la comunidad en manejo de desastres entre estas inundaciones y deslizamientos de tierra. Y ya tenemos unos puntos identificados que en los próximos días estaremos trabajando con estos sectores para poder mitigar el impacto de inundación o deslizamientos de tierra que se nos puedan presentar por la temporada de lluvia. La invitación es para que la comunidad siga todas las recomendaciones necesarias y así se eviten situaciones lamentables. Gracias. 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 Gracias.